Para el Ayuntamiento de Ensenada, es insostenible un aumento salarial a los 1.100 burócratas pues ya se encuentra en quiebra técnica, consideró Carlos Ibarra presidente del Consejo Consultivo Económico de Ensenada. Estimó que, de ceder a la presión de la burocracia, empeorará la prestación de servicios públicos y no se podrá contratar a los cadetes egresados de la Academia de Policía. Ante la amenaza de que consorcios mineros promuevan el cierre de importantes zonas pesqueras en las costas y mares bajacalifornianos, Alfonso Rossiñol de Bechi, presidente de la Delegación de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola, convocó a organizaciones y ciudadanos a rechazar esos intentos. Integrantes de Navico ofrecieron asesorías y soporte técnico a más de 300 equipos que participaron en la edición número 50 de la Baja 500. Este es un resumen informativo de Periodical Vigía, periodismo con la gente.